Esta nueva función es muy importante no tanto para mí sino como representante de la facultad y del departamento de química. Yo he tenido la posibilidad de participar estos últimos tres años en el FODECI como representante de la decana y bueno, eso fue lo que a mí me permitió participar más directamente en todos los temas que se discuten dentro del FODECI. En esta última reunión hubo una selección de la nueva comisión de las cuales el nuevo presidente del FODECI fue el electo, el decano de la facultad de la UBA y la vicepresidencia fue nombrada la decana de la facultad de la Universidad de San Luis. Las diferentes secretarias las asumieron los representantes de otras universidades. En mi caso me designaron secretaria del FODECI como representante de la Universidad Nacional del Río Cuarto de la Facultad de Ciencias Exactas. ¿De qué manera trabaja? ¿Cuáles son algunas de las actividades que se desarrollan desde ese organismo? En ese organismo se tratan temas que son comunes a todas las diferentes facultades del país a nivel nacional y ahí se tratan temas como son los estándares de la licenciatura en química que fueron definidos para la última convocatoria de acreditación de la carrera por CONEU. Se están analizando los programas de las carreras de licenciatura y las carreras cortas también y bueno, se tratan temas como son los ingresos, los egresos, la superposición de temas en diferentes asignaturas. Se trabaja mucho con el programa de la carrera tratando de mejorar para proponer en la próxima acreditación. ¡Gracias!